Hola, ¿qué tal amigos de CBP Noticias? Estamos en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México para platicar con el doctor René Drucker-Colin, para que nos cuente un poco de cuál es la labor de esta secretaría y que nos hable un poco más del Museo Móvil. Vamos a platicar con él. Pues a mí se me ocurrió que quizás sería bueno hacer un museo móvil, en el sentido de que ahora el museo se mueve hacia donde vive la gente, para acercar el museo a la gente y no esperar a que ellos vengan a visitar. Que fuera a visitar las 16 delegaciones de la Ciudad de México y poder entonces acercar a la ciencia a los niños, a la gente de las colonias. Se van a divertir inclusive porque es algo muy novedoso y eso podría ser muy exitoso. A veces ir a lugares muy apartados o donde generalmente este tipo de cosas la gente por ahí no tiene acceso. Un contenido que pueda interesarle a toda la población, independientemente de la edad. Niños de escolaridad, por lo menos la primaria, secundaria, etcétera, pues podrán entender y ciertamente pues las familias que habitan en las colonias, ¿no? Entonces, procuro. A la gente es necesario educarla en cosas de la ciencia porque tienen que entender mejor el mundo que los rodea. Y en la medida que la gente entiende mejor el mundo que los rodea y comprenden mejor los fenómenos que los rodean, pues será una población más informada. Y en la medida que la población es más informada, podrá tomar mejores decisiones en su vida para ellos mismos, para su familia, ¿no? Pero que les pueda inclusive servir como un elemento de información que les pueda ser útil, que los pueda convertir en ciudadanos más responsables y sobre todo pues en ciudadanos más informados, ¿no? Pues la ciencia, el conocimiento científico, les puede ayudar eventualmente y con el tiempo. Bueno, yo creo que lo que podemos hacer, digamos, en todas estas visitas es ver cuáles son aquellas cosas que les interesa más a la gente. No podemos empezar a orientar el museo con nosotros mismos, tener una información apropiada para saber qué es lo que más gusta a las personas. que las personas tengan una utilidad con la gente, que aprendan cosas, que entiendan cosas, ¿no? Que a lo mejor no entendían anteriormente. Entonces hay muchas cosas, muchos fenómenos alrededor tuyo que ocurren y dices, ¿y esto por qué ocurre, no? Entonces, ¿sabías qué? Las nubes son para esto, que el bostezo es esto, etcétera. Y entonces tener, digamos, este tipo de información, pero ciertamente hay muchas cosas que uno debería de saber y de entender, ¿no? Son fenómenos cotidianos que te ocurren, ¿no? Etcétera. Todos los temas científicos, pero iremos cambiando, cada vez habrá modificaciones al contenido y será un museo móvil dinámico.